Bien, buenos días muchachos, vamos a seguir en la programación Ah, en primer lugar tenemos que nosotros Bueno, aquí queremos que nos aparezca persona Ya le puse el formulario Pero ese formulario tiene que adaptarse al formulario que tenemos acá, ¿no? Ya, no hay problema Bueno, acá está un poco color azul Y acá está el color verde, no hay problema, ¿eh? Acá estamos trabajando con el template de color verde Primero voy a descargar un CSS Voy a entrar a esta página web Intranet Slash Recursos, Slash, Stiles, Ventanas Ahí me voy a descargar un CSS ¿Ya? Voy a guardar cómo Voy a descargar un CSS Ventanas CSS Voy a copiar Y voy a ir donde Aquí en recursos Al cosadito la yao, ¿no? Open Ahí lo voy a pegar, ventanas, ¿ya? CSS Css Me va a servir para Poder poner un poco más estático El 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 Diálogo, ¿no? El model El model Ya, simplemente hay que agregar Nomás de esta ruta Nuevamente ingresa a la ruta Es la ruta Ahí tengo un CSS Que permite ser un poco más dinámico A ese diálogo O más grande A ese diálogo Y es para que no se esté moviendo No nos esté moviendo Por ejemplo, si yo Cuando hago un nuevo Como que Que se mueve, ¿no? Bueno, no se nota mucho Pero acá cuando vamos a hacer los cambios acá Según nuestro formulario Si yo cambio Persona natural Persona jurídica Para ir cambiando Ahí se va a notar Pero simplemente añadamos Nada más Ese Añadamos nada más Ese CSS, ¿no? Una vez añadido aquí Tiene que estar en Ventanas Luego que tenemos que hacer es Linkearlo, ¿no? Copiamos otro Link Para linkearlo Ese ventana ¿Ya? Ventanas Y aquí Pondríamos A ver Está dentro del CSS Y ventanas Ventanas Punto CSS Bueno, acá actualizo Ya No se va a notar ningún cambio Pero lo que Lo que tengo que hacer Si yo me voy a ubicar Dentro de ventanas Ahí tengo una clase Que se llama PsyGeneric Bueno, esta es una clase Pero de tipo idea Porque tiene El asterisco El asterisco Entonces Cuando tiene El Perdón El numeral Claro Tiene el numeral Con id Vamos a llamarlo Desde Es una clase Que necesita llamarlo Como id Ya Copio Generic Generic Si Si Es PsyGeneric ¿Ya? PsyGeneric Entonces voy acá Dentro del Formulario de personas Y acá le pongo En dialog Le pongo id PsyGeneric Ya Voy a actualizar A ver Oh Parece que Este no Este Se hay Generic Voy a revisar Otro proyecto Que está Incluido Ahí ¿Ya? Por acá Se hay Regular Dos Es ¿Ya? Entonces Es la clase Que Esta clase ¿Ya? Se hay Regular Dos Esta clase Este de acá Vamos a añadir Lo copiamos En vez de Se hay Generic Le agrego Sigh Regular Dos Así va a ser Sigh Regular Dos ¿Ya? Sigh Un id Pero Esto va a funcionar Añadiendo Ese ventana Sigh Regular Dos Este genera El más pequeño Ya está Ok Y Se nota el cambio ¿No? Se nota Se nota muy bien El cambio ¿No? ¿Ya? ¿Qué cambio ha hecho? La gran pregunta Es que El diálogo Se ve más arriba ¿No? Y se ve el diálogo Más grande Más grande Como para este formulario Necesitamos un diálogo Más grande Entonces Ya está ahí ¿No? Ok Entonces Vamos a Ya por amar Nuestras Primero Tenemos que poner Un select ¿No? Un select Primero en lugar Tenemos que agregar Un select ¿Y cómo agregamos Un select? Tenemos ahí En la documentación Del ¿Dónde está? Del angular Material Aquí tenemos La documentación Vamos acá Que dice Demos Y estamos acá Select Un seleccionador ¿No? Aquí hay un select Por ejemplo Algo así Necesitamos ponerlo ahí También Simplemente Es select Nada más ¿No? Hacemos el select Y todo eso ¿No? Ya Eso es Entonces El primer lugar Es un input Container ¿No? Input Input Container Bueno Bueno Voy a borrar Lo de abajo ¿Ya? Este Que estamos Abajo Usuario Lo voy a borrar Y acá también Que te piden ahí Celular También Voy a borrar ¿Ya? Lo voy a borrar Listo Y aquí En primer lugar Dice ponerle un select MD Select Entonces aquí El label Es normal El label Solo que cambia MD select Entonces Este No iría Si no Sería MD Select Cierro Que pondría Tipo De persona Tipo Persona Tipo Persona Tipo Persona Así está el formulario Tipo No Tipo De persona Dice Tipo De persona El nombre Del campo Según nuestra Base de datos Acá pondríamos For Objeto Punto Acá el nombre Del campo De nuestra base Tipo Persona ID Tipo Persona ID Listo Y acá Pondríamos Las opciones ¿No? Vamos a ver Hay que poner MD Option MD Option Y ya no es Option De frente ¿No? Como estamos Haciendo el material El material Entonces De frente Perdón Con MD Guión Option Esta es una directiva Creada Acá iría Persona Natural Y Persona Jurídica Solo que Esa persona Natural Y Persona Jurídica Debería venir De nuestra Base De datos ¿No? Sí Jurídica Porque es una Tabla Este tipo Persona Es una Tabla De la Base De datos ¿No? Pero Estamos poniendo Ahí Estático También Necesitamos Ponerle Un Name ¿No? Un Nombre Se llama El mismo Nombre Vamos a ponerle Tipo Persona ¿Qué más? Nos dice Que también Es Requerido Cuando hay Un asterisco Quiere decir Que Eso es Requerido ¿No? Entonces Require Require Dentro Cele Ahora vamos a hacer La validación Tipo Persona Aquí El nombre El requerido ¿Ok? ¿Y qué más? Bueno Ahí no se ingresa Características Simplemente Se selecciona Y en el caso Que se seleccione Nada más Solamente Necesito Aquí poner El requerido Requerido Nada más Y este nombre Debe ser el mismo Que el nombre De acá El nombre Del mensaje Porque acá va a activar El mensaje De acuerdo Al nombre Del Elemento ¿No? Ahora vamos a probar Vamos a probar Actualizamos nuestra página Ahí aparece ya El cel ¿No? Persona natural Persona jurídica Si yo no selecciono Ahí me dice Campo requerido Si yo selecciono Ahí está Ahora Acá no me está No está visualizando Porque El option Debe tener Subalúen 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 Por ejemplo Uno Subalúen Subalúen Por ejemplo Dos Ahí sí Me debe seleccionar Persona natural Persona jurídica Pero Ojo Estos datos De acá Deben venir De nuestra base De datos Ya Entonces si bien De nuestra base De datos No necesitamos ponerlo Acá estático Sino que Tendría que venir Una lista Y aquí Lo haríamos Lo haríamos correr Con el ng-repeat Ng-repeat Es igual P-in For Ahí vamos a tener La lista For punto Tipos Persona Así se va a llamar Mi array Mi lista Tipos Persona Ya Ng-value Ng-value Vendría La columna Punto id Que viene De este tipo Persona Y acá iría P.nombre Porque tengo Una tabla Que se llama Tipo Persona Tiene el campo ID Y tiene el campo Nombre Ya Entonces Este tipo Personas Le estoy poniendo Que es un array Si ahorita Yo actualizo La página De hecho Que no me va Cargar nada Porque ese array Está vacío No hay nada Tienen mucha razón Entonces Este tipo Persona Voy a ir En mi controlador Del formulario Ese controlador Del formulario Está acá Voy a En primer lugar Voy a declararlo Ese tipo Persona De tipo Array Listo La pregunta La pregunta es ¿Cómo traigo Desde la base De datos Ese tipo Persona? Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Una función Ser el punto El punto Tipo Persona Cada función Javascript Entonces Y voy a decirle Que cuando cargue la página Quiero que me traiga Ese listado De tipo Persona Entonces Ahí Cuando cargue la página Va a llamar A esta función Que he declarado Aquí Y esta función Se va a encargar De traer En la lista Del tipo De persona Como traemos La lista Hay que copiar Similar Nada más Proyecto LP Acá traería Desde biblioteca Biblioteca Slash Acá ya no sería Persona Sería Tipo Persona Tipo Persona Y acá Pondríamos List Y acá Parámetros Creo que no Iría ningún Parámetro ¿No? Como va a traer dos Nada más Necesito buscar Quiero que me traiga Todos los tipos De personas existentes Este cargado No lo necesito Acá Bueno Acá quiero mostrar El error Si hay algún error Y acá Miren Este array Que lo declaro acá Deben ir acá Y todo el resultado Venga acá Y como va a traer Una lista Sería Ya no sería Sería Get Pero sería Get Guión Bajo List Entonces De esa manera Me va a traer La lista Si ustedes se dan cuenta Aquí Y ya está llamando Al proyecto LP Que es en el En el En el En el En el php La carpeta biblioteca Tipo persona Tipos O perdón Tipo Tipo persona ¿No? Ya se dan cuenta Ese tipo persona Yo no tengo Todavía una tabla No tengo todavía Una tabla Que me traiga La lista De los tipos De persona En biblioteca Entonces tengo que crearlo Entonces tengo que crearlo Nuevo folder Ahí está Tipo persona Dentro de ahí Ahí voy a crear Un archivo Que se llama List Para listar Los tipos De personas List.php Acá está ¿No? Es similar Nada más Sería copio Nada más Copio Lo que tengo En personas Similar Nada más Y aquí ya no Aquí el select Sería de Borraría todo esto Asterisco From Biblioteca Punto La tabla Se llama Tipo Persona Voy a decir Que me traiga Todos los campos Tipo persona Esto ya no necesito Where Puede ser Que en los sitios Más adelante Para buscar Nombre Hay un campo Que se llama Nombre Una columna Que se llama Nombre En tipo persona Borraría esto De acá Eso si está bien Order by Por A ver Lo voy a decir A ver Con mi base de datos Puedo abrirlo Y verificar Tipo persona Está acá la tabla Tipo persona Tengo Persona Persona Entral Persona Jurídica La voy a ordenar Por el código Quiero que persona Natural Me liste Primero Y luego Persona Jurídica Entonces Order by Por código Como tienes El campo Código No tengo Ningún problema Query Y acá Listo Hasta ahora Yo creo Que ya me va a traer Los tipos Personas Nombre A ver Por acá También puedo probar Proyecto LP Esta biblioteca Y Personas Ahí tras las personas Pero Hemos puesto El tipo Persona Ahí me está trayendo Persona natural Persona jurídica A ver Ah otra cosa también Que aquí hemos puesto Personas En plural Y aquí en singular Entonces acá hay que Modificarlo Tipos Persona En plural La primera sección La primera El primer conector Tipos persona Entonces aquí Yo actualizo Acá por ejemplo No me va a cargar Me va a decir No encuentro Porque lo cambié De nombre A la carpeta Tipos Persona Ya Entonces si eso En el ángulo También yo le puse Tipo persona Acá yo tengo Tipos Persona Si no No lo va a encontrar También Me va a decir Página no ha encontrado Error 404 Bueno Si yo actualizo Aquí Ya debe estar trayendo Miren Persona natural Persona jurídica Y de donde viene De la base de datos Ya está viniendo La base de datos Si no me cree Vamos a modificar Por ejemplo Le pongo Guión bajo Guión bajo Guión bajo Persona natural Y lo guardo Ahora Yo cierro acá Y nuevamente cargo Guión bajo Guión bajo Lo que le agregue Si está viniendo De nuestra base de datos Entonces Chévere Si está viniendo De nuestra base de datos Voy a Actualizarlo acá Si está viniendo De nuestra base de datos Hay tipo Persona natural Ahora Según acá el ejemplo Lo dice que Persona Persona Tipo Tipo de persona Ya A ver Ahora También tengo que tener Tipo de documento Tipo de documento También Si también Tipo de documento Entonces Que voy a poner También otro CL Vamos acá Vamos a poner Vamos a copiar Nada más Pego Tipo de Documento Acá Nuestra base de datos Se llama Tipo Doc Se llama Nuestra columna Tipo doc Acá también Cambiaría Tipo doc Y acá hay que ponerle Tipo El array Se llama Tipo doc Tipo doc Tiene ID Y tiene nombre También Tipo doc Solo que el tipo Documento Es opcional Entonces ya no No es requerido Ahora Como no es requerido Yo acá No tengo Tampoco Tengo alguna Validación No tengo Ninguna Validación Ahora Y también Debo ponerle Un MD Option Como es opcional Ahí Como es opcional Le digo a la persona Quien está llenando Los datos Que Que Ahí No Este es el primer Es opcional Por ejemplo El primero O tengo Más puesto Es opcional Ahí Si no llena No aparece Tampoco La X No Perdón La cerisco ¿Por qué? Porque es opcional Y en el otro campo Pondríamos El número De Documento A ver Acá nuestra imagen Número 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 Se llama Columnas Se llama Columnas Se llama Tipo Doc ID Número Doc ¿Ya? Entonces nuestro base Datos sería Número Doc Número Doc Ahora El número Doc Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer algo interesante Bueno El tamaño máximo Del número Documento Columnas Tamaño máximo Del número Documento Es de 20 Entonces tenemos que poner La evaluación Más Length 20 20 Y acá Sobrepaso Claro Más Length Ahora vamos a decir lo siguiente Miren Lo voy a decir Que sea requerido Siempre Si yo selecciono Por ejemplo Aquí Si yo selecciono Un tipo de documento Automáticamente Debe ser requerido Porque yo estoy diciendo Tiene DNI Con selección DNI Debe ser Automáticamente Debe ser Requerido ¿Cómo hacemos eso? Según la condición De un elemento anterior Puede que sea requerido No No Mira Así es de sencillo Nada más Decirle NG Requere Requere Que sea requerido Siempre y cuando Este Tenga un tipo De documento ¿No? Un tipo De documento ID Ahí le digo Mira ¿Sabes qué? Va a ser requerido Siempre y cuando Tenga un documento ID Y acá también Pondremos la etiqueta Copiamos Debajo Requere No El Bueno El campo Es requerido El campo Y además Genere El campo Requerido Acá le decimos También Igual En GIF Si Si es un tipo De documento Si es un tipo De documento Que sea Que te active Esa validación Ahora Necesito acá Traer los tipos De documento ¿No? Para eso También igual Fíjese que aquí He declarado Un array El array Se llama Perdón Acá Tipos Doc ¿No? Entonces En el Controlador También voy a crear Acá Cell.tipos Doc Otro array ¿No? Porque es un listado Que viene Declaro arriba Y acá también Tengo que crear Otra función Cell.list Guión bajo Tipo Doc Función Hago lo mismo ¿No? Lo mismo Que tengo aquí En tipo persona Hago lo mismo Pero ¿Qué cambiaría? Cambiaría Sería Tipos Doc Acá Tipos Doc Así sería Y acá El array Que ya he creado Acá Tipos Doc Copio Y pego aquí Tipos Doc ¿Listo? Y esto voy a copiar Más abajo Diciéndolo Para que se ejecute Cuando cargo El formulario Se ejecute Este tipo Tipos Doc ¿No? Se ejecute Este tipo Doc Así de fácil Así de sencillo Entonces Si se dan cuenta En biblioteca En proyecto LRP Tenemos también Otra carpeta Que se llama Tipos Doc Y su list Respectivo ¿No? Entonces voy acá En biblioteca Un nuevo folder Tipos Doc Tipo Entonces Igual Voy a traer Una lista Bien Continuamos Entonces acá Vamos a traer La lista De tipos De Perdón La lista De tipos De Documento ¿No? Vamos a copiar Lo mismo Nada más Y vamos a Tipo Documento Y creamos El archivo List List.php Entonces Este archivito De acá Va a traer La lista De los tipos De documento Copiamos Y acá Reemplazamos Nada más Sería La tabla Tipo Doc Tipo Así se llama Mi tabla En la base De datos Verifico Tipo Ahí están Todos los tipos De documento DNI Ruta Y todo Eso con pasaporte ¿No? Ahí está Tipo Tiene también Campo Nombre Y también Tiene código ¿No? Tiene código A ver Le vamos a ordenar En este caso Por 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 ID Ya Lo vamos a ordenar Por ID Porque el código Es indistinto ¿No? Porque el código Del tipo Documento Nos hemos dirigido De la ZUNAP Es indistinto ¿No? Ah Hay una letra ¿No? A veces Números Entonces Por el ID Lo voy a ordenar De esa manera Lo voy a ordenar Así como Lo he registrado A ver Yo voy a Ahora voy a Voy a A ver Nuevo Ahora vamos a ver Ahí miren Ya estoy trayendo Los tipos de documento Miren Miren Esta jugada Si yo selecciono Un Un tipo de documento Me dice acá Campo requerido Pero si yo No quiero seleccionar Ninguno Automáticamente Se quita Mira ¿Te das cuenta? Ahora Si te dice Ya selecciona Ya Entonces dame Ese número ¿No? Y si no selecciono Se quita Interesante ¿No? Y como hemos hecho Eso de ahí Justo Lo hemos hecho Con Con esta condición Acá Le digo Acá le digo Mira NG NG Es una validación Requere Si yo lo pongo Requere Nada más De frente Le estoy diciendo Que el campo Es requerido Pero en este caso Si yo quiero poner Una condicional Se ubica NG Requere Se va a condicionar Vas a ser requerido Le digo Pero cuando exista Un tipo Documento ID Seleccionado ¿No? Cuando existe Un tipo Documento ID Ahí si Pon lo requerido Y abajo Le digo Si que existe Cierto Muestra la validación ¿No? Entonces Haces esa jugada Ahí ¿Ya? Persona Persona Tipo Documento Ahora Hay otra validación Que tendríamos Que poner También ¿Cuál es la otra Validación? Si yo Selecciono Persona Jurídica Solo debe Darme Para seleccionar Root Una opción Nada más Pero si es Persona Natural Las Las cuatro Primeras Opciones Ajá Las Primeras Cuatro Opciones Entonces ¿Cómo haría Eso De ahí? ¿Cómo haría? Ya Podríamos hacer Lo siguiente Muchachos Recuerden que Este tipo Persona Tiene un Código ¿No? Tiene un Código Por el Código Nosotros Podemos Diferenciarlo Por ejemplo El Algoritmo Sería Lo siguiente El Tipo Persona Tienen Yo Selecciono Acá El Tipo Persona Tiene un Código ¿No? Select From Biblioteca Punto Tipo Persona Tiene un Código Cierto Acá tiene un Código El 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 01 Tiene un Código A ver ¿Cómo hago Para que Cuando yo Seleccione Tipo Persona Natural Persona Jurídica Me Escoja El Código 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 Es Me Muestra El Código A ver ¿Cómo Haría? Tipo Persona Guión Bajo Persona Guión Bajo Código ¿Cómo Muestra ¿Cómo Haría? Para Capturar El Código Primer Lugar Que Yo Tengo Que Activar Aquí Es Un Evento Que Cuando Yo Seleccione Alguno De Ellos Me Capture El Código Prueba Una Pregunta Podría Ser Aquí En Porque Miren Si Yo Copio Acá Yo Lo Ubico Acá Del Eng Model Yo Ubico Eso De Ahí Selecciono El ID Uno Y El Otra El ID Dos Pero Eso No Es El Código Es El ID Ahora El Puede Cambiar Pero El Código No Va A Cambiar Bueno Cuando Registras Ese ID Queda Pero Más Segura Es Tener Código 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 Cero Dos Esto De Acá Ahora El Que Va A Recibir La Base De Datos En La Tabla Persona No Es El Código Si No Es El ID El Código Me Sirve Para Las Validaciones Si Para Las Validaciones Me Sirve El Código Más Seguro Es El Código Porque Ese Código Trabajo Si Yo Cambio De Base De Datos Y Me Pongo A Pensar Que Ese Tipo Persona En Otra Base De Datos No Va Ser El ID Si No Va A Ser Perdón No Va A Ser El Entero Si No Va A Ser Otro Formato Podemos Que Así Así Entonces Si Tu Has Puesto Acá Condición Por El ID Entonces Ya Fuiste Ya Fuiste Porque El ID Cambio Y Ahora Tienes Que Modificar Tu Programación Pero Si Tu Has Puesto Código Un Campo Código Acá Cambian De Base De Datos Y El Encargado De La Base De Datos Dice Saben Que Acá El ID Nuestro Manejamos String Ya Va Acá Tu Dices Chévere Porque El Código Es 0201 Le Dice Ah Entonces Te va Dice Normal Tu Puedes Poner El Código No Importa Pero La Dice Cambiamos Ah Ya Entonces Que Vas A Cambiar Tu Programación No Vas A Cambiar Absolutamente Nada No Vas A Cambiar Nada Tu Programación Porque El Código Simple Lo Vas A Mantener Por Este O Otra Base De Datos Indistinto Del Tipo De 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 Tipo De De Elemento Que Tiene La Columna ID Indistintamente Por Eso El Código Es Importante Acá Para Las Validaciones En Programación Entonces Acá Estamos Capturando El ID Que Es Por De De Seleccionar Se Captura El ID Pero Nosotros Queremos Capturar El Código El Código Si El Código Como Tenemos El Código Entonces Tenemos Que Pasar Esa Lista Que Tenemos De Lista De Persona Pasarlo Por Un For Y Hacer La Comparación Primero Hay Que Activar Una Etiqueta Que Se NG Chain NG Guión Chain Es Muy Importante Esta Etiqueta Entonces Este Cuando Yo Para Que Sirve NG Chain Chain Que Es Cambios O Cuando Hago Un Cambio Se Va De De Discutar Un Evento Entonces Voy a Crear Una Función Que Se Lista Chain Chain Tipo Persona Ya Lista Tipo Persona Chain Tipo Persona Y Por Aquí Ya Chain Tipo Persona Entonces Voy a Crear Una Función Aquí Una Función Que Se Lame Change Tipo Persona Entonces Aquí Que Es Lo que Le voy A Decir Sabe Que Le voy A Decir Si En Primer Lugar Si El Objeto Tiene Un Tipo Persona ID Tipo Persona ID Ya Ok Si Hay Un Tipo Persona ID Le voy A Decir Que Me Busque Entonces Aquí Haría Correr Un For Un For Entonces Voy a Buscar En Internet Este Un Elemento Que Se Lama For H Angular Js For Angular JS For H Es Un Trabajo Que Hace Similar A For Ya Acá Tengo Un Angular For H Listo Copio Y Pego Para que sirve el For Hacer recorrer Un 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 Array Un Array Lo que está Ahí Vamos a Borrar Acá Y Aquí está El valor El objeto Y acá Es El Key El Key Es El Índice Ahora Primero Me dice Que tengo Hacer recorrer Values Values Es El Array Que Array Quiero hacer Recorrer Este Array Que tengo Acá Tipo Persona Copio Y acá En Values Entra Tipo Persona Y acá Entra El Values Y El Key El Key Es Opcional Si yo Pongo El Value Que es Cuando Tú Haces Recorrer Es Cada Objeto Dentro De Un Array O Cada Elemento De Un Array Dependiendo Del Del Tipo Y Array Si tengo Array De Objetos Sería Cada Objeto Y si Es Un Array De Elementos Nada Más Sería El Elemento Pero En Este Caso Tipo Persona Es Un Array De Objetos Cada Tipo Persona Viene Como Un Objeto Dentro Del Item Punto Hay una Columna Que se Llama Tipo Perdón Id El Id Es Igual Si Es Igual A Este Elemento Que Yo Seleccioné Si Es Igual Lo Va Hacer Lo Siguiente Saben Que Capture M Es Igual Le voy a decir Que Tipo Persona Código Sea Igual A Item En el Item Viene El Código 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 Listo Eso sería Todo Para Poder Para Poder Seleccionar Miren Voy a imprimir Este Tipo Persona Código Aquí En el Formulario Lo Voy a imprimir Arribita En la Parte Superior En la Parte Superior For Punto Orketo Punto Tipo Persona Código Vamos Vamos a Actualizar Vamos a Ver Selecciono Persona Natural Selecciono Persona Judicial Vamos a Ver Parece Que Tenemos Un Error Porque No Está Apareciendo Log A Tenemos Acá Un Error Un Error Bueno No Es Un Error Es Un Valor Que Debe Estar Definido Entonces Como Podemos Usar Ese Log Si No Console Punto Log A ver Probamos Ahí Y Ya Está Entonces Hemos Cambiado Consuelo Venía Log Como Log Yo lo Puedo Instanciar Porque Log Tienen Poner Ahí No Si Si Pongo Log Arriba Y Le Borro Ese Console Ahí No Debo Tare Error Porque Debe Estar Llamando A Celulo Ahí Estaba No Vamos A Probar Log 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 Bueno Si No Está Botando Error No Ver Ahí No Ese Log Está Está Mal Definido Lo Dejo Nomás Con Console Log Creo Que Es Con El Simbol Dollar Log Me Parece Como Ya Es Una Instancia Del Angle Me Parece Pero Bueno Console Log No Voy Dejar Console Log Ya No Voy A Hacer Problema Porque Simplemente Se muestra De mensajes De error Si es Que Hubiera En Ese Caso No Va A Tener Error Porque Tenemos La Lista Del Array Yo Selecciono Tipo Person Natural Miren Aparece El Código El Cambia El Código Es Interesante Es Muy Interesante El Código Cambia El Otro Código Pero Acá No Está Cambiado Todavía Vamos A Hacer Lo Siguiente Muchachos Vamos A Hacer Lo Siguiente A Ver Si Es Que Presan Atención Voy A Decir Si Es Código Por Ejemplo Si Es Código Uno Yo Quiero Que Me Traiga Acá Los Cuatro Primeros Los Cuatro Primeros Tipo De Documento Pero Si Escojo Persona Jurídica Quiero Que Me Traiga El Último El Último Ya Mira Entonces Saben Que Como Lo Vamos A Hacer Lo Siguiente Ya Ya Tengo La Solución Acá Entran Los Tipo De Documento Entonces Por Aquí Le voy A Pasar Un Parámetro Ya Lo Voy A Comentar Esto De Acá Le voy Le voy Poner Tipo Tipo Per Un Parámetro Que Se Llame Tipo Per Y Acá En Formato De Objeto Le Paso El Parámetro Tipo Per Y Aquí Le voy A Hacer Cargar Por Acá Tipo Per Este Tipo Per Va A Ser El Código Ya Le Paso Por Acá Miren Que Es Que Va Pasar Ahí Vamos A Ver El Código Fuente Ya Si Yo Veo Tipo Tipo Documento No Está Listando Porque No Lo Estoy Llamando Si No Todavía No Lo Estoy Llamando Miren Está Comentado De Acá Recién Cuando Cambio La Persona Ahí Recién Va A Llamar Miren Y Ahí Me Cargó Y Justo Hizo La Petición Observen Hizo La Petición Y Trajo Solo Que Si Se Dan Cuenta Aquí En Heathers Acá Yo Le Envío El Tipo Permine El 1 Si Yo Cambio Pasando El Número 2 Entonces Yo Puedo Validarlo Allá Yo Decirlo Si Me Envías 1 ¿Sabes Que? Traeme Nada Más El Los Cuatro Primeros Pero Si Me Envías 2 El Código 2 Traemelos El RU Interesante ¿No? Entonces Esta variable Tipo Per Lo voy a Recuperar Allá Dentro De De Tipo Doglis Mi Vaquen Entonces Donde Tipo Doglis Acá Lo voy a Recuperar Le voy a decir En primer lugar Si Le voy a decir Si 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 viene Tipo Un Tipo Per Tipo Per Y así Viene Un Tipo Per Yo quiero Que Dure Ese Tipo Per Acá En primer lugar Voy a Crear Una variable Voy a Poner Una variable Que se Llama ADD Puede Ser Cualquier Nombre La variable ADD Query Miren Vamos a Hacer una Jugar Acá ADD Query Entonces Que En primer lugar Le digo Si Si Viene Una Variable Si Viene Un Elemento Tipo Per Un Valor Entonces Haz lo Siguiente Voy a Hacer Ahora Si Tipo Per Es Igual Igual A Uno Que Viene Voy a Poner Una Condición Otra Condición Más Si Tipo Per Es Igual Igual A A Dos A Dos No Así A ver Que Vamos a Hacer Acá Si Es Igual A Uno Lo Voy a Decir Si Es Igual A Uno Vendría A ser Igual A Si Es Igual A Uno Que Es Una Persona Natural Voy a Hacer Una Concatenación I Código In Acá Voy a Poner Todos Los Códigos De Tipo Para Personas Natural A Tendría Que Ver Mi Base De Cuáles Son Los Códigos Observen De Tipo Doc Tipo Doc Códigos 14 7 Y A Entonces Trae 14 7 A 7 Pero Miren Este Campo De Aquí Es Un String O Es Una Cadena No Es Character Borgie Entonces Aquí Poner Con Comillas Simples Pero Entonces Le Pondremos Comillas Dobles Para Que Acá Podríamos Poner Comillas Simple Comillas Simple Esos Son Los Datos 14 7 14 7 Ahora Si Es El 2 Va A Ser Lo Mismo Pero El Código Que Va A Traer Es Igual Al 6 De Código 6 Listo Listo Y Y Esto de acá Muchachos Lo agregamos Acá Lo agregamos Like Aquí Ahí lo agregaríamos Ya Los códigos Hemos dicho Que no van a cambiar Los códigos Son estáticos Vamos a ver Vamos a actualizar Selecciono Persona Natural Miren Trae 4 Selecciono Persona Jurídica 1 Ah Está bien O no Interesante No Selecciono Natural 4 Otra Otra Cositas También Es que Por ejemplo Si yo Persona Jurídica Ya Ruta Acá No Pero Si es Persona Natural Si Se mantiene Ruta Pero Si yo Abro Ya No Aparece Ruta Entonces Yo Tengo Que Hacer Si yo Cambio Tengo Que Ese Tipo Documento ID Limpiar Cómo Se Limpia Hacer Lo Siguiente Acá Si hay Algún Cambio Voy A Decir CEL Tipo Objeto Punto Tipo Eh Tipo Doc Tipo Documento ID Es Igual A NUL Lo Limpio Así Pongo Nulo Eso Eso Lo Primero Que Lo Voy A Hacer Si Algún Cambión Pon Nulo Nuevo Natural Por Ejemplo Pongo DNI Yo Le Cambio Lo Limpio Miren Entonces Ya Fácilmente Podemos Y Estamos Fácilmente Ubicando Entonces Tu Y Si Yo Quiero Que Cuando Yo Pongo Persona Jurídica Por Defecto Me Aparezca Esto O Si Pongo Una Persona Natural Por Defecto Me Aparezca Esto Puedo Hacerlo Claro Que Si Te Lo Puedes Hacer Pro Donde Se Hace Eso Aquí Mira Le Digo En Primer Lugar Ya Le Digo Cuando Trae Tipo Documento Si La Lista GTH Si Es Mayor A Cero Le Voy A Decir Si La Lista Es Mayor A Cero Y También Lo Voy A Poner Una Condición Si Es Diferente Al Objeto Si No Voy A Editar Así Si Es Mayor A Cero Diferente Objeto Se El Punto Objeto Y Acá Pondría El Tipo Documento ID Vendría A ser Igual A Esto El Primero Que Viene El Primero El ID No El ID Que Viene Acá Viene Un Objeto El El Primero Objeto Que Viene Y Capturo Su ID Y Le Ubico El Tipo Documento ID Miren Persona Natural Por defecto Me Selecciona DNI Persona Jurídica Por defecto RU La Pregunta Si No Tiene Porque Si Tiene Me RUT Por Eso Está Que Es Opcional Lo Pones Aquí Y Esta Opcional No Te Va A Pedir Como Es Opcional Esto Pero Por defecto Te Estás Seleccionando Si No Tiene Le Das Clic Acá No Tiene Ya No Lo Registro Puedo También Hacer Eso De Acá Puedo Registrar No No Puedo Registrar Así No Entonces También Tendría Que Validar Este Documento Le Disable Deshabilitar Deshabilitalo 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 Si Si Tipo de documento No Tiene Para Negarlo Así Acá Dice Tiene Para Cuando no Tiene Deshabilitalo Puedo Puedo Hacer Eso Si Muy Fácil Ahí Eso Es lo Que Me Permite El Angular Hacer Ese Trabajo Pero Natural Si no Tiene Lo Deshabilita No Puedo Escribir Y Si Tiene Lo Habilita Si Puede Escribir Cambio Acá No Tiene Y Tiene Listo Muy Interesante Muy Interesante Entonces Y Este Código De Persona Aquí Lo Borraríamos Porque Miren Si se Hago Cuenta Ya Hemos Podido Validarlo Hemos Podido Validarlo Ahora La Otra Validación Que También Necesitamos Hacer Es Que Cuando Selecciona DNI Debe Recibirte Ocho Dígitos Ocho Dígitos Y Si No Tiene DNI Bueno No Tiene No Tiene No Tiene Pero No Si es Por ejemplo Una persona jurídica Debe tener Once Dígitos Once Números En ese Caso Entonces Pondríamos Un patrón Justo Por eso Nosotros También Hemos Hecho Hemos Hecho Hemos Puesto Una columna Que se Llame Patrón Recuerden Que La clase Anterior Cuando Hicimos Aquí En Personas Cuando Ingresamos DNI Yo Ingresaba Letras Me Decía Que El DNI Es Incorrecto Si Ingreso Números Si Ingreso De Más También Acá Hay Un Patrón Entonces Si Yo Verifico Acá En Personas En Documento Aquí Es El Patrón Correspondiente Entonces Yo Copiaría Este Patrón De Acá Y Yo Le Pondría En La Base De Datos Tipo Doc Acá DNI Patrón Este Patrón Ah De nuevo Voy a Abrir ¿No? Entonces Acá En la Base De Datos Pondría El Patrón Por Eso Hemos Puesto Ahí Patrón Guardo Listo Y Si Es Root Root Es 11 Caracteres Guardo Ahora Carnet De Extranjería ¿Cuántos Caracteres Son? Pues Dios No Lo Sea Pasaporte Tampoco Lo C C Diplomática Tendría Que Ver El Internet Consultar El Internet Cuántos Caracteres Carnet De Extranjería Vamos a ver Carnet De Extranjería Perú Carnet De Extranjería Perú Número Carnet De Extranjería Perú Y Número De Caracteres Número De Carac Número De Caracteres Tipo Descripción Larga Del Del Trabajo ¿No? A ver De Chega Miren Alcanza Longitud Pasaporte Dice 12 Caracteres Root El El Root 6 11 Caracteres Carnet Extranjería 12 Libreta Electro O DNI 8 8 Bueno Bien Entonces Dice Que Pasaporte Y Carnet Extranjería Tiene 12 Caracteres Acá Lo Significa Longitud Tipo T T Tipo Bueno Hace Referencia A Otro ¿No? Longitud Exacta Y Longitud Máxima Miren Interesante Dice Que El Root Perdón El DNI Es Longitud 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 Exacta ¿No? El 4 Carnet Extranjería Es Exacta No Máximo Es 12 Pero Exacta No Dice No No Sabe ¿Qué Más? Solamente El root Y El DNI Son exactos El resto Son Hasta Tamaño 12 Allá Entonces Ese patrón Tenía que No es Igual A Esto Hemos puesto También Otro patrón Por ejemplo Acá hemos puesto Un patrón Para el celular ¿No? Ahí está Este celular Le hemos dicho Que sea Números Pero Que me reciba Entre 6 Y 9 Caracteres Entonces Acá Según El dato De la Sunat Dice Que Tanto El carnet De extranjería Como El Pasaporte Es Una longitud Máxima Es 12 Pero 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 No es Exacta Porque acá Está 0 Es Exacto No Es Exacto Entonces Pondríamos Lo siguiente ¿Saben qué? Carnet De extranjería Le voy a decir Que me acepte Hasta 12 Hasta 12 Mínimo A ver Le voy a poner Mínimo Que sea Entre No se sabe Entre 3 O entre 2 Ya Entre 2 Es un número Pero Es entre 2 Entre 2 Y Dice la diplomática También le voy a poner De 2 a 2 ¿No? Pero ¿Qué más me dice acá? Tipo 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 Y el tipo El 5 Es numérico ¿No? Me dice que El DNI El root Es numérico El 0 Alfanumérico Ah Alfanumérico Puede ser letras Puede ser números Si yo acá En el patrón Le estoy poniendo ¿Sabes qué? Solamente es números Y cuando quiero decirle Entre letras Y números ¿Cuál sería el patrón? Letras y números A ver Acá el usuario Hemos dicho que Acá también hay letras ¿No? Letras y números Ya Entonces sería esto ¿No? Acá le estoy diciendo Que me acepte Entre letras y números Es el usuario ¿No? Entonces aquí Cambiaríamos Alfanumérico Letras y números Ahí sería Para ese porte también Acepta letras Y números ¿No? Pero de entre Dos y doce caracteres Guardo Listo Tengo el patrón ahí Que me acepta Letras y números Entre dos y doce ¿Y dónde he consultado? Aquí ¿No? Aquí me dice Exactamente Cuáles son los formatos De los Tipos de documento ¿No? ¿Cuáles son los formatos? Interesante esta información Muy interesante Ahora Ahora yo tengo que aquí Validar Estoy aquí Tengo que validarlo Si yo coloco aquí Disperso natural Y pongo DNI Debe decirte Si yo pongo Por ejemplo Acá me está aceptando Pero ¿Cuántos caracteres hay ahí? 3, 6, 7 Pero no es un DNI El DNI tiene 8 ¿No? Entonces Tendría que poner un patrón ¿No? Entonces aquí Ahora vamos a hacer lo siguiente Le voy a poner NG Patter Acá A ver NG Patter Patter Ya NG Patter A ver Projeto Punto Lo voy a poner ahí Tipo doc Patter Así Tipo doc Patter Aquí le voy a poner Patter Ahora si Si el patrón Está mal Patter Patter Doble T Patter Doble T NG Patter Entonces Si el patrón No está bien Formato Invalido Formato Invalido Ya Y este NG Tipo doc Patrón Entonces Acá en persona Mismo Lo puedo Decir Cell Punto Adjeto R Cero Y acá Patrón Patrón Ya Y este patrón Lo voy a imprimir A ver Acá en la parte En la parte Inferior Lo voy a imprimir A ver Que me está arrojando Si realmente Me está atrayendo Ya For Punto Objeto Punto 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 Patter Patrón A ver Nuevo Mira Me está atrayendo El patrón Once Vamos a ver Vamos a ingresar Números Formato Invalido Si 10 48 16 06 221 Ah Está bien Está validando El patrón Yo le pongo Menos Dice Formato Invalido O sea Este es El patrón A ver Si es DNI Dice Formato Invalido Si yo pongo Si yo pongo Uno arriba Te cambia la persona Ahí si acepta Mira Pero si yo cambio Acá la persona Natural Formato Invalido Porque es DNI No Ahí si acepta Acá Entonces el DNI Ah Mira Muy bien Muy bien Está haciendo Muy bien Su trabajo Está validando Pero de acuerdo Al patrón Si yo quiero Poner Una letra Acá Igual Formato Invalido Muy bien Se está validando Correctamente Miren El DNI Ah Luego que tengo Que también Hacer Muchachos Acá Si yo cambio Por ejemplo Pasaporte El patrón Va a quedar El mismo Ahora Acá tengo Que poner Un NGChain También En el tipo De documento Tendría Que poner También Un NGChain NG Chain For Y el nombre La función Chains Tipo Doc Ya Chain Tipo Tipo Chain Tipo Doc Así Chains Chains Tipo Entonces Voy a decir Lo siguiente Acá Voy a crear Otra función Acá Cain Chains Tipo Do Función 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 Voy a poner También Un NG Más abajo Ya Le voy a poner Le voy a poner Lo siguiente Si yo cambio Si existe Si existe Si existe Tipo Doc Si existe Tipo Doc Tipo Doc ID Hazme la búsqueda ¿No? Caso contrario Si no existe Le voy a decir que cel objeto punto número doc se igual a a nulo a veces va a estar lleno a veces no número doc y acá también hay que ponerle un ng for ng for lo mismo, solo que sería tipos tipos doc item, acá sería tipo doc lo que yo quiero capturar aquí es el patrón, esto ya no me sirve sería objeto tipo doc patrón ya capturo el patrón patrón, ahí ya cambiaría el patrón listo vamos a ver con esa validación yo estoy cambiando el patrón ahí me sale un error a ver funcion, falta acá la cena funcion ahí está ahí está cambio persona natural mira, ahí va cambiando mira, cambio lo interesante es que yo si yo pongo un dni acá hay 12 10 si pongo más voy a traer error formato invalio porque hemos dicho que acepta hasta de 2 a 12 si yo ingreso solamente uno también se pongo más invalio otro ahí sí me acepta una S y una letra un carácter especial no me acepta o sea letras y números alfanuméricos alfanuméricos ahí está también está aceptando ahora si yo ingreso ahí y si yo cambio le pongo vacío me lo borra eso es lo que está haciendo acá estoy diciendo mira, si existe el tipo doc entonces hace ese proceso verifica y obtén dame el el patrón caso contrario si no existe ponle ese número doc o sea este campito de acá vacío bien ahí está haciendo las validaciones correspondientes ahí tiene 8 caracteres pero si yo pongo carnet de extranjería o perdón supongamos que yo este es el DNI ahí es inválido el DNI es inválido pero carnet de extranjería ahí sí se habilita porque carnet de extranjería es entre 12 y 12 y es letras y números si o no persona jurídica al formato inválido ahí está el root es 11 pongo letras y ahora está el 11 no, no me acepta tengo que poner números solo números pero 11 ahí sí sí me acepta entonces ya estamos muy bien ahí validando no ah y también lo otro que está acá con el formulario nos decía aparece si yo selecciono DNI debe ser número DNI si yo aparezco root debe ser número root y cómo hacemos eso miren así nomás de simple miren muchachos acá capturamos el patrón vamos a crear otra variable también se tipo doc nombre tendría que ser igual a la item nombre el nombre del tipo documento y esto mismo también va a ser aquí normalmente seleccionar por defecto uno acá ya miren miren estamos haciendo que pasa acá duplicidad esto mismo estamos variando acá podemos llamarlo también a la función para ahorrar tiempo también podemos llamar a la función miren para no hacer duplicidad ahí de esa manera llamamos a la función acá solamente trabajamos acá ¿no? vamos a ver mira por defecto lo selecciono el patrón el patrón ya no lo estoy seleccionando acá sino estoy seleccionando acá ¿no? aquí aquí ya lo estoy seleccionando el patrón o sea esta función cuando carga me coge el tipo de documento el primero y al mismo tiempo llama a esta función esa función ya se encarga de recoger el patrón y el nombre de esa manera de esa manera ahorro el código y también automatizo no hay nada natural ahí me da carnet de extranjería cédula pasaporte ya tengo que ingresar entre 2 y 12 caracteres solo me falta que aquí aparezca diga número de NI y ya entonces como ya estoy capturando acá simplemente acá persona número acá simplemente imprimiría nomás for punto objeto punto tipo documento nombre así de fácil sí así de fácil porque ya lo estamos capturando allá vamos a probar miren que es el número de medición número coronel extranjería número pasaporte número seduclumática si es si es persona jurídica igual bueno acá todavía está quedando por ejemplo entonces como está quedando eso todavía simplemente acá voy a poner un sed punto objeto punto esto mismo número es igual a nul nombre igual a nul para que no no quede ahí está quedando ahí ya estaría bien validito persona natural pues 4 ahora si no escojo solamente ese número ahora si escojo sí y voy a escogiendo me va a ir apareciendo bien hasta aquí vamos a hacer el video ya miren imagínense ya nos está llevando ya más de una hora hacer toda esta obligación pero es una de las obligaciones muy importantes así mismo haremos para para abajo ¿no? ya por ejemplo a ver miren lo que estamos haciendo acá por ejemplo acá el fórmula nos ha pedido de que si es persona natural aparezcan nombres apellidos ¿no? estos campos pero si es persona jurídica nos aparezca el nombre completo ¿no? ¿cómo haríamos eso? muy fácil y muy sencillo como ya estamos capturando el código del tipo de persona ya nos es más fácil entonces haría otra otra fila otra fila abajo más abajo seguido de esto haría otra fila pondría acá 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 hay nombre completo no no nombres ahí los campos nombres nombres ¿qué tamaño es? creo que es la base 60 ¿no? 60 ¿es requerido? le vamos a poner requerido si es una persona natural debe tener su nombre requerida nada más ¿desable? no patrón tampoco necesitamos de patrones simplemente le decimos que sea requerido requerida sea de tamaño 60 que sea requerido y aquí el nombre ¿no? máximo y el requerido esto ya le borraríamos no esto le borraríamos al if ¿no? solamente quedaría así nombres y ahí tenemos nombres le vamos a poner lo siguiente flex laia gtsm vamos a poner que sea igual a 33 ¿ya? así mismo vamos a hacer para para apellido ¿no? la persona debe tener su apellido sí debe tener su apellido ¿no? también en la base de datos también es 60 en el tamaño de apellido igual al requerido así listo por ejemplo aquí ya le pondríamos un if ng if lo siguiente le vamos a decir aquí estamos capturando si se dan cuenta tipo persona tipo persona código ya le vamos a decir for punto objeto punto tipo persona código si es igual a 1 0 1 ese es la persona natural ¿no? así mismo haríamos para para la persona eh y tomas acá así mismo haríamos para la persona jurídica ya es el código 02 acá ya sería nombre completo nombre completo nombre completo acá iría de acuerdo a nuestra base de datos nombre completo acá también nombre completo nombre completo tamaño es 120 en nuestra base de datos 120 el requerido claro y el tamaño 120 y acá le ponemos flex que ocupe todo el espacio flex miren miren este cambio que vamos a tener de esta validación persona natural bien nombres apellidos y acá ingresa su dni estaría ingresando pero si es persona jurídica ahí me pide el roo y aparece el nombre completo por ejemplo por ejemplo la upeo una persona jurídica es su root y acá universidad peruana unión así ¿no? ¿vieron? es una condición nada más bien hasta aquí vamos a llegar con el tema de validaciones solamente nos faltaría ya para el tema del formulario traer obigeo dirección similar nada más y ya le pondríamos a registrar bueno para que ustedes puedan avanzar le voy a enviar ya este video para que hagan las validaciones correspondientes donde ya está validado muy bien acá los tipos de documento incluido con el patrón mismo que también hemos añadido acá con los patrones ¿no? ya ves ya que es importante tenerlo en la base de datos el patrón si yo creo otro tipo de documento ingresaría nomás el patrón y también que nos ha servido es esta esta página de la zona ¿no? las validaciones lo que hace muy importante para un programador saber que tipos de datos van a ingresar en sus en sus formularios bien muchas gracias por ver este video volvemos en otro video muchas gracias